Amigos, me encuentro en Miami y en esta ciudad se encuentra el Metro Mover, un simpático medio de transporte totalmente gratuito que ustedes pueden agarrar para conocer el centro de la ciudad de una forma única, muy divertida así que si estás en esta ciudad te invito a que uses este medio de transporte para que recorras y conozcas parte del centro de Miami Bueno, este es el sistema Metro Mover de Miami, un trencito que va por el centro de la ciudad de Miami, bien simpático, gratuito así que es toda una experiencia de transporte, bien singular Si has estado acá, si te ha gustado, cuéntanos que tal te ha parecido la experiencia Esta es parte del mapa entonces de este Metro Mover, aquí en el centro de Miami ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en la estación College Bayside del Metro Mover acá de Miami y acá entonces se puede ver un pequeño mapa de las áreas cercanas a la estación y entonces algunas de las atracciones, de los hoteles, de los sitios cercanos en esta estación así que bien interesante, ¿verdad? para que usted pueda orientarse y buscar el área que más le interese conocer y visitar en esta increíble ciudad de Miami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!